Las cuatro en punto. Amigas y amigos, queridas familias, es una hora muy hermosa. Cada instante de la vida es maravilloso y a él tenemos que abrazarnos. Sí, 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 sí. Manuel, pero si lo estoy pasando fatal. Por encima del dolor, la dificultad y el sufrimiento. ¿Quién no tiene algo de esto? Vamos a empezar nuestra segunda escuela de salud, más vivir aquí en InterEconomía Televisión a esta hora, que tiene dos objetivos. Uno, aprender a estar sanos de la mano de los mejores médicos de España y la otra finalidad es, entre todos, hasta ahorita, darnos compañía. Una hora menos en Canarias. Las cuatro en punto. María María Zalval, querida, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Te ha pillado el subconsciente de estar en las mañanas, pero ya estamos aquí, como dices tú, en las tardes. ¿Qué tal la experiencia de ayer? A las cuatro de las tarde. Buenísima. Estoy muy contenta. La verdad es que me he subido a este tren de salud que llevas tú con él muchísimo tiempo y ya no es que me haya subido, es que me he enganchado. Lo pasé muy bien y creo que va a ser una muy buena experiencia que vamos a compartir juntos. Y como hoy, aquí en el programa, vamos a abrir nuestra consulta de ginecología, lo que vamos a hacer es escuchar a los hombres, a ver qué opinan de la menopausia, porque ustedes, los hombres, tienen que saber lo que sentimos nosotras, lo que nos ocurre, para que la convivencia sea mucho mejor. Así que, escúchense ustedes y señoras, escúchenles. A ver. La menopausia es una enfermedad en la mujer, es definitiva. La menopausia no tiene remedio. Se ponen un poco así, que mira, a mí no me toque, que me duele tal, que me duele cual. Se les agria el carácter, se vuelven un poco repelentes con los maridos. Bueno, es una pequeña muestra. Luego lo escucharemos un poquito más. Doctora María Jesús Cancelo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, porque antes era buenos días. Era buenos días, ahora buenas tardes. Bueno, una primera impresión de esto. Tremenda. Enfermedad irrepelente. ¿Qué dos palabras ha dicho este hombre? Desde luego, para nada cuadra con este periodo tan vital y tan interesante de la vida de las mujeres. Bueno, la doctora María Jesús Cancelo, que va a responder hoy en directo a vuestras preguntas, es ginecóloga. Directiva de la SEGO, de la Sociedad Española de Ginecología, y también profesora en la Facultad de Guadalajara. Bueno, vamos a ver. A ver, mujeres del programa, ¿me permitís? Alejandra, empezamos por ti. Pues venga, allá estamos. Oye, los hombres que estuvieron a tu alrededor, empezando por tu padre, que padezcanse, el profesor Vallejo Nájera, ¿qué opinaban de esto? Bueno, tu padre... Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho la doctora. La menopausia es un ciclo de la vida de una mujer perfectamente sano, perfectamente respetable. Pero va a depender mucho, la percepción que tienen los hombres va a depender mucho de cómo la mujer acepte este ciclo de la vida. Bueno, pero yo lo que te pregunto no es la menopausia, sino los hombres con los que conviviste, que estuvieron a tu alrededor, ¿qué opinaban? ¿Un poco en esta línea o no? No, en absoluto, en absoluto, no, 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 en absoluto. Los hombres que estaban a mi alrededor opinaban que las mujeres éramos excelsas, maravillosas e imprescindibles en la vida de una familia y de un hogar. Nos cuidaban, nos protegían, nos mimaban y nos trataban como diosas y como reinas, que es lo que somos. Atención, cocina, Kari y Joana, cualquiera de las dos, ¿os manifestáis? Ah, pues yo si quieres, sí, Manuel. Yo creo que, bueno, que por lo menos en mi caso, los hombres que han estado a mi alrededor, mi padre, mi marido ahora y los que he visto de cuñaos y tal, lo han llevado bastante bien. O sea, comprenden que es una fase más en la mujer y que, bueno, pues que hay que seguirla admirando, que es lo que tienen que hacer siempre, admirarnos a las mujeres. Joana. Pues, Manuel, yo que te digo, yo no he llegado a ese periodo, pero las mujeres que he tenido cerca... Vamos a ver, tú eres colombiana. Yo soy colombiana. Vienes de una cultura diferente. Es muy interesante lo que puedas opinar de esa. Allá en Colombia, cuando tú eras chiquita, ¿qué oías decir a los hombres de la menopausia? Frases como, oye, mira, esta es menopáusica, perdida, no vales para nada. Sí, yo creo que a lo mejor sí que hay un poco de dureza en ese sentido, pero que ha ido cambiando con el tiempo, menos mal. Sin embargo, la opinión que yo tengo de mi entorno, de las mujeres, de mi madre y mujeres de la familia, ha sido de mucho apoyo, y no solamente por parte de los hombres de la familia, sino también ya de toda la familia en general, de llevar las cosas como una etapa más en este ciclo. Bueno, pues en mi casa, la verdad, Manuel, es que siempre se ha visto con mucha normalidad, toda mi familia. Yo me acuerdo que mi abuelo ni siquiera trataba el tema respecto a mi abuela. Lo que sí que he visto, y mi padre tampoco con mi madre, lo que sí que veo es que ellas son las que lo llevan muy mal. Ellos dicen, bueno, pues no pasa nada, es normal, tenéis cambios hormonales. Y en concreto mi madre es que sufre muchísimos sofocos, también los padecía mi abuela, y mi padre es el que le dice, pues no pasa nada. Y ella se queja y se queja. Bueno, primer trámite de nuestra escuela de salud, consulta abierta de ginecología. A partir de este momento ya podéis empezar a llamar para preguntar si queréis aclarar alguna duda. O responderá la doctora María Jesús Cancelo, como a Marta, la tenemos en este momento asistiendo a una intervención banal, pequeñita, de un hijo suyo, maravillosa hoy, supliéndola desde la redacción de Intereconomía, Vicky Moreno, la más, la periodista más niña, más joven, de este más vivir adelante. Buenas tardes Manuel, pues abrimos desde ya las puertas a la participación de todos.